Este es el siglo XXI. Nos encontramos con el Dr. Mateo Santos, quien preside la Sociedad Dominicana de Urología. Dr. Mateo, nos gustaría saber de qué trata la premiación anual para los periodistas del área de la salud. Bueno, sí, gracias ante todo. Este es el primer concurso de periodismo de salud en el país que realiza una sociedad especializada. Me siento honrado por ser la primera sociedad que estimula este tipo de estudios. El tema fue próstata, síntomas urinarios y calidad de vida. Esto se hace con la intención de transmitir, de concientizar a la ciudadanía acerca de los problemas que los afectan. Y indiscutiblemente, pues, ustedes como profesionales de comunicación son los mejores aliados para poder llevar un mensaje de este tipo a la población. Y también para estimular la investigación. De verdad que hemos tenido un trabajo excelente. Hoy estaremos entregando la premiación a los mejores trabajos publicados, presentados, tanto en televisión, prensa escrita, digital. Y ha sido algo... Yo me siento emocionado porque convocamos a este trabajo y se han presentado 46 trabajos periodísticos, como dije anteriormente de todos los medios. Y esto para mí es una gran satisfacción. Están nominados siete trabajos, de los cuales solamente serán tres. Pero los siete trabajos nominados, pues, tienen una calidad excelente. O sea, ojalá yo poder dar el premio a los siete trabajos. Pero de verdad que ha sido un trabajo, o sea, ha sido una investigación que no pensaba que iba a llenar las expectativas hasta donde ha llegado. Gracias. En esta premiación se van a poder premiar a todos aquellos periodistas que siempre están alertando a la población en cuanto a la salud. Para el siglo XXI, Fianelis Muñoz. Gracias. Gracias.